Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si Morzán, bienvenidos a Pokémon Edición Rojo Fuego Monotype Agua. Estábamos en Isla Tera, en Isla Tera no, en Isla Prima. La primera de las islas estas raras que hay por aquí, nos había traído Bill en el yate de su colega rico este, de su colega Celio, y teníamos que ir a entregar un meteorito, ¿no? Si no recuerdo mal a un hombre que hay en Isla... Isla Secunda se llama, en la segunda isla vaya. Isla Prima, Isla Secunda, Isla Tera, creo que se llama así. Bueno, ¿cuándo es un día salgo a contemplar el volcán? Es lo que hago siempre. No consigo acordarme, ¿cuándo fue la última vez que entré en erupción en el Monte Ascuas? En el Monte Ascuas está a Moltres, ¿eh? Que realmente a mí ni fun y fan esta edición. Me da lo mismito. La gente joven siempre quiere irse a las grandes ciudades, yo desde luego de aquí no me muevo. Digo, me da igual, ¿no? Lo de Moltres, porque ya sabéis, no podemos atrapar Pokémon de otro tipo que no sean de tipo agua, así que... Por ahí se puede quedar Moltres. Hola, Caracola, ¿a dónde vamos? Isla Secunda, vale, vamos allá. Muy bien, todos a bordo del Surcamar Veloce 2. Vaya nombres, vaya nombres, colegui, ¿qué le pones al barco? Surcamar Veloce 2, italiano. Bueno, Pokémon Arkin, yo primero llevo a cabezota. Es verdad, si viene el 39, vaya puto loco. Tanto es al 39 menos Capicornos, es bien y mal. Sabéis, ¿no? Porque está muy bien nivel 39 todos. Y que vayan a la par, pero a lo mejor es demasiado poco nivel. Peligro, fuerte, rápido. Es que ha terminantemente prohibido pescar y bañarse. Jope, yo que me quería bañar que estoy asfixiado de calor. Una señora aquí, en una casita en el cabo. Es un poco desconcertante. Le tiré a los tefas a los Pokémon. Si no, por aquí hay alguien que te enseñaba un ataque a tu Pokémon Starter súper fuerte. Si no recuerdo mal, ¿eh? Ese tipo de ahí vino de Ciudad Azulona para instalarse aquí. Montó una tienda con su hermano pequeño. Me parece a mí que no sabía en lo que se metía. Madre mía, la que has liado, chico. Es mi tienda, hemos abierto hace muy poco. Aún no tenemos mucha variedad de artículos, pero espero que encuentres lo que buscas. A ver, venga, a ver qué vendes. Super Bowl y agua fresca. Te puedes volver a Ciudad Azulona, ¿sabes, chaval? Que aquí te vas a hacer pobre, vaya. Es la segunda, es la ideal para dos. Vaya magos. Magos de los nombres. Boing, boing. Has probado el juego de los saltos. Los Pokémon que pueden participar. Boing, boing. Algunos dan saltos. Y otros dan saltos. ¿Lo sabías, boing, boing? Bueno, hay un objeto por ahí. Pero no tengo a Odis, al esclavo con fuerte. Con lo cual, nada. Cabo extremo. Pero no voy a venir aquí a entregarle eso a su colega. A ver si es este. Soy el tutor de movimientos. Me sento los movimientos que aprenden los Pokémon. Todos, toitos, todos. Yo puedo enseñar también. Soy experto en setas. Me traes dos mini setas. Soy una grande. Me voy a enseñar un movimiento a un Etus Pokémon. Traer una seta o dos. Vale. No tengo ni una seta ni dos. Este no sé para qué quiero las setas, tío. ¿Para darle cañita o qué? A ver qué pasa aquí. ¿Dónde se habrá metido Pedrita hoy? Siempre me trae la comida a tiempo, pero hoy... El calvorota del sitio. Oye, sí. Tú. ¿Conoces a Pedrita? ¿La has visto por algún sitio? No tengo ni idea de dónde se habrá metido. Pero tarda un montón. Es una monada de niña. Espero que no le haya pasado nada. Como le haya pasado algo a mi Pedrita... Por favor, ayúdame a buscarla. Y la has aislatera a ver si está. ¿What? ¿Por qué entra un tío con una moto aquí? ¿Y estos son los recreativos? Por favor. ¡Qué birria! ¿No se supone que hemos quedado aquí? ¿Dónde está la gente? Eh, tú. ¿Hay otra aislatera por ahí? ¿O es esta la única? Vaya empanada mental que tienes, chaval. ¿Esto es Isla Secunda? Ya era el hombre hablando, ¿no? Me he emocionado con el acento del pavo con el tono. ¡Anda! Pon en marcha la moto y tira. ¿Eh? Ah, vale. Me has liado con tanta isla. Vale. ¿Será posible? El gamberro ese me ha rayado el suelo. Pues a ver. No, van a estar en islatera a los... Los motoristas estos o lo que sea. Los gamberros, como le ha llamado el hombre. Vale, pues vamos a a islatera. A ver qué pasa. Vamos a islatera. Tenemos que buscar a Pedrita, ¿no? Tiene toda la pinta que va a estar relacionado. Ahí está. El Surcamar Veloce 2. Me lo voy a comprar el barco. Y en cuanto me va a salir un poco unión magazamoso, vaya. Me lo quedo, me lo pido. Vale, ¿veis? ¡Ah! Pero, ¿quiénes sois? Voy a llamar a la policía. Vale, chavales, ¿qué hacéis? Federación Motorista de Canto. ¡Rum, rum, rum! Mi moto es muy potente. Por eso hago los ruidos yo mismo, vale. La moto no es muy potente y se inventa los ruidos. Como si fuera un niño con una bicicleta. ¡Eh, señora! Déjense caer y tenos algo de pasta. Esta isla, esta isla, esta cueva. Vía Islatera. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué hago aquí? Pues estoy buscando oro. Cuando consiga una fortuna, me compré una casa y te encanto. Pues vale, chico. Buscando oro. Así, una pepita por aquí. Una pepita. Pepita, pepita, pepita. No. Pedrita. Esa es la que buscamos, vale. A ver, a ver qué pasa. ¡Eh! A partir de hoy esta isla os pertenece. No sé, Dios, chaval. Voy a acabar con todos. Vale, no hay ni Dios. No está ni Cristo, ¿no? Ni Peter. What the fuck? Qué demotoristas. ¿Eres tú el jefe? ¡A canto ahora mismo! ¡Eh! Que yo acabo de llegar, colega. No entiendo por qué te pones tan borde. Menuda bienvenida, majo. Tu pandillita se ha puesto en plan chulo con las motos y se ha pasado un pelín. Y a la gente de la isla no le ha hecho nada de gracia. Me dejas a cuadros. Pero si aquí se aburren hasta las piedras. Deberías estar agradecidos que hayamos dado vidilla a este muermo de isla. Pero bueno, si insistes en que nos vayamos... Sois unos cobardes y unos pesados. ¿Qué pasa aquí? Pero ¿qué miras? Nunca te han dicho que no se debe mirar tan descaradamente a nadie. ¿Quieres algo o qué? Sí. ¿Eh? Eres muy valiente. Vas a salir perdiendo, pero... Vamos allá. Vamos a por el motorista. Ahí está, con su cresta. Motorista Kike envía a Koffing. Vale, perfecto. Perfecto. Tenemos por aquí a Capicuerno con sus psíquicos. Espero que nos dé para todos, ¿no? Si no tenemos 10 psíquicos, que son muy poquitos, pero bueno. Vale. El primero fuera. Koffing se debilitó. 900 de experiencia. Subimos a nivel 38. Y ahora un Grimer. Vamos a mantener a Capicuerno. Aquí viene el Grimer. Luchamos psíquico. Vamos, vamos, vamos. Pliego, mátale. Bien. Es muy eficaz. Grimer se debilitó. Y Capicuerno ganó 712 de experiencia. Bueno. Derrotaste al motorista Kike. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero tú dónde sales? Morzangaro, 740 de pasta, ¿no? De dinero. Que no se te ocurra reírte. ¿Pero tú no eres de Canto? Pues deberías estar de nuestro lado. Ahora es otro motorista, ¿ya? ¿Habrá que luchar contra todos? ¿O contra casi todos? No lo sé. Bueno, este tiene un solo Pokémon. Motorista Kike otra vez. ¿Se dan todos Kike o qué? La banda de los Kikes. Vamos por aquí. Psíquico. A ver si le matamos también, ¿eh? De un psíquico sería genial. Sí. Perfecto. Pues uno menos. Coffin se debilitó. Experiencia. Derrotaste al motorista Kike. Bueno. Ya está bien. ¿Pero a ti qué te pasa? Ya te vale. Le dijimos a nuestro jefe que viniera. Y tú incordiando. Eres un petardo. Ah, por otro motorista. Otro Pokémon. Un Grimer. Venga. Otra vez motorista Kike. ¿Esto qué es? ¿Un bug? ¿O qué pasa? Que se van todos igual. Lucha. Psíquico. Lo que os digo, ¿no? La banda de los Kikes. Ahí está. Perfecto. Grimer. Fuera. Experiencia. Y derrotado, ¿no? El motorista. Uf. 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 Qué calor. Eso dice. Uf. Qué calor. Jefe. No podemos dejar que nos saquen los colores. He estado observándote y creo que te has pasado. Pero tú, ¿de parte de quién estás? Ahora te las quieres ver conmigo, ¿no? ¿Sea este el jefe ya? ¿O no? Sí, no tiene pinta. A luchar contra Calvo Guille. Wizzin es el Pokémon enviado por Calvo Guille. Ahí está ese Wizzin de nivel 39. Vamos con Capicuerno. Psíquico. No sé yo si le voy a matar ya, ¿eh? Que es un Wizzin y aguantará más, tener más vida y demás. Casi. Casi, casi, casi. Wizzin usa auto-destrucción. Joder, tío. De los pocos Pokémon que tengo sin humedad. Y encima voy a hacer un crítico. Muy bien. Capicuerno se debilitó. Y Wizzin también. Pues nada. Cabezota le borré la confusión, ¿o no? No. Pues nada, va. Va, Cabezota. Adelante, Cabezota. Vale, ya nos saca un Muk. Lucha, confusión. La ha quitado un montón. Bueno, vale que ha sido crítico, pero joder. No me quiero imaginar si hubiera podido aprender psíquico, ¿eh? Hubiera sido la hostia. El Golduck. Es que no entiendo. Tenían que haberle hecho a Wizzin y a Golduck, ¿no? Porque como tiene confusión y tal, y hubiera sido un Pokémon del Copón. Hubiera sido un Pokémon genial. Genial, genial, genial. Eso es muy eficaz. Vale. Muk se debilitó y Cabezota ganó 1.311. Casi, casi subió al 40. De ser que menos nivel tenía pasa a ser el más alto. Mira, ya me tienes harto. Nos piramos. Estábamos deseando marcharnos. Justo. Lo típico, ¿no? Bueno, más ganado es que tenía ganas de irme. Ala, que te lo pases bien en este petardo de isla. Muchas gracias. La gentuza esa ha revolucionado el personal. Anda, tus Pokémon están heridos por mi culpa. Nos han recibido un restauratorio. Mi Pokémon ha muerto. Tienes unos Pokémon espectaculares. Gracias. Todo el tipo agua. Sería estupendo que alguien como tú viviera aquí. Espero que te quedes un tiempo al menos. ¿Cómo? ¿Que estás buscando a Pedrita? Pedrita se fue en dirección al Puente Unión hace un rato. Vaya, vaya con Pedrita, ¿eh? No para. No para la amiga. Este es el centro Pokémon. Vamos a curarnos. Muy bien. Gracias por esperar. Misión cumplida. Vuelve siempre que quieras. Vamos a machacar a Baeas. ¿Qué sería un desperdicio? ¿Vayas? ¿Dices? Pero si el bosque va ya está arriba. Vale. Todo eso parece no es que un bosque. Es imposible hacer surf en transito de esta zona. Hay corrientes y remolinos. ¿Eh? ¿Te has enterado? Ahora podemos estar en red con los PCs de Kanto. No sé quién lo habrá organizado pero me parece una idea estupenda. Así que ahora ya podemos sacar nuestros Pokémon, ¿no? Gracias a Bill. Sacar y dejar. Y a ver aquí quién hay. Una Pokéball por ahí. Un tío con un Doduo. ¿Yo? No. Yo no soy Pedrita. Yo creo que se ha ido al bosque Vaya. Se dedica a recoger vallas para hacer la comida. Joder. Vaya, vaya, eh. Con las vallas de Pedrita. Así van a estar milenadas. Voy a entrenar a mi Doduo en el bosque Vaya. Cuando evolucione participaré en algún juego en Isla Secunda. Vale, a ver quién más hay por aquí. Mi padre nos cuenta unas historias que no se las cree ni él. Y no me dejas ir a jugar. Lo típico, ¿no? De la gente mayor. ¿Qué no se te ocurre y nunca al bosque vayas en compañía? Está lleno de fantasmas. Las típicas historias. A eso me refiero, ¿no? Las batallitas y demás. Isla Terra es la isla más poblada de esta zona. Vale que no sea la más animada, pero mejor así que tener los salvajes de las motos por aquí. Y tanto. No sé por qué voy mirando todas las casas. Me compré esta casa porque quería vivir en un sitio tranquilo. Hoy creo que voy a ir a pescar. Y punto. Péscame a mí. Maja, péscame. Bueno, vamos por aquí. Última casa del pueblo. Es bastante grande, ¿no? Viendo cómo eran las otras dos islas. Urr, brr. Oh, ¿qué me hago? Perdón, gente. Madre mía. Tanto hace ruiditos, ¿eh? Al final me he dado sin voz. Bueno. Nada, no hay manera. No consigo doblar la cuchara con la venta. A ver si va a resultar. Que no tengo poderes psíquicos. Me cago en la puta del tío este. Que casi me ahogo. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Sabes alguna vez del gimnasio de azafrán? Usa Pokémon del tipo psíquico, ¿no? Yo lo admiro, la verdad. He visto que es guay y además muy mona. Madre mía. Tendremos unos segundos porque, joder. Casi me da algo, ¿eh? Casi os quedáis sin morzán. Madre mía. Me he cago en mí. Madre, madre. Bueno. Ya. Dejar de imitar vocecitas, ¿no? Puente y unión. Cruce con cuidado. Hacia el bosque vaya. Es que no puedo dejar de imitar las voces. Lo siento. Creo que hay que usar corte en algún sitio. O no. Vale. Nos podemos saltar los combates si queremos y si no. Seguimos. ¡Un pilloto! Ahí está Capicurano. Madre mía. Me cago en el puto doblacucharas. Los ruidos que hacía esfuerzo en notas y casi me muero ahí imitándole. Bueno. Ay, Dios mío. Que me da algo. Un golpe crítico. Perfecto. Es muy eficaz. Madre mía. Me dejó la vida, ¿eh? Por este canal, coño. Bueno. No nos ha dado mucha experiencia. No está mal. Combate doble ahora. Feli. Te vamos a enseñar cuál es nuestro juego preferido. Quizá me vuelva a ahogar poniendo voces. Todos lo sabéis. No va a pasar. En algún momento. Clefairy, Clefairy. Son la opción de gemelas Feli y Mati. Capicuerno y Calmarno. Joder. Si lo digo a saber, pongo aquí a Sina. Vamos con un Psíquico. Y aquí, ¿qué le hacemos? Un Mordisco. Vale, Mordisco. No le ha quitado mucho, pero bueno. A ver si el Psíquico la mata. No creo, ¿no? Aguantan las muy perras estas. Lo que no está escrito. Vale, ahora queda retrocedido. Así que vamos a hacerle... Vamos a probar algún reo hielo a este. Y vamos a hacer un Mordisco al otro para ver si muere. Bien. Primer Clefairy fuera. Ahí está. Se reparten la experiencia a nuestros chicos. Y ahora reo hielo. Casi, casi, ¿no? Como Psíquico. Luz Lunar. Esto se curaba, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, se ha curado. No mucho, pero oye. Le vale. Vamos con otro reo hielo. Y con un giro rápido, venga. Por hacer el capullo, vaya. Ese giro rápido es totalmente innecesario. Se enamoró. Qué bonito. Qué bonito. Me gran encanto de Clefairy. Enamoró a calmarnos. Vale. Ay, Dios mío. No me he recuperado, ¿eh? Clefairy se brindó. Y experiencia por aquí para los chicos. Drodastia Gemelas. Vale, perfecto. Un persian. Wow, cómo mola, ¿eh? Me mola, me mola. Pero vamos a pasar de él. Me gusta. No puedes huir. Vaya. Vaya con el persian. Cinta. Ok, pues nada. Vamos a luchar. Vamos a darle un poco el rayo. Tía de pago. Y vamos con nuestro rayo. Bueno, media vida. No está mal. Chirrido que lo falla. Y vamos con ese rayo. Esperemos matarle. No, tío. ¿Por qué? Cinta de nuevo. Y rayo. Madre mía con el persian, ¿eh? Es más complicado que los Pokémon de los entrenadores. Menudo crack. Persian se brindó. Y ganamos experiencia. Ahí estamos. Bueno, otra entrenadora. ¿Por qué vas con tanta prisa? Pues, oye, chica, porque tengo prisa que empieza L3, ¿no? Estoy grabando justo antes de L3 y va a empezar. Vale, Bulbasaur. Bueno. Es tipo hoja, sí. Nos puede matar. Pero nosotros tenemos herramientas, no para acabar con él. Que es tipo veneno también. Tipo hoja, tipo planta y veneno. Tipo hoja no existe. No es tipo planta. Vale, es muy eficaz hacer el psíquico, así que... Genial. Tiene que haber enseñado la llamarada al... Al colega. Allí al lado, si no se lo he hecho, macho. Ahora lo hubiera usado. Yo ya he sido la hostia. Así que yo creo que lo vamos a hacer justo en cuanto acabe este combate. Le voy a enseñar la llamarada. No da igual. Así tengo un ataque de fuego. Bueno, ese psíquico... Bien, acabamos con el divisador también. Y a ver si tendrá un venusul ahora. Nivel 39 para capicuerno. Ahí estamos. Otro ebisur. Pues nada. Se va a quedar aquí haciendo psíquicos capicuerno. Y listo. Y no hay más que hablar. Ahí está. No, mierda. Este ha aguantado. Creía que le mataba, ¿no? O sea... Lo estaba pasando y todo para ver si le mataba. Bueno, ha bajado la evasión. Por lo que no va a hacer nada. Vamos a usar un reo hielo ya. Por la variedad, ya sabéis. Me gusta traer un poquito de todo. Ahí está. Ahí estamos. Ibisur derrotado. Y experiencia. Derrotaste al señorita Arma Violeta. Estás entrenando tus Pokémon de maravilla. Oh, muchas gracias, hermosa. Vale. Lo que digo. Vamos a enseñarle... La llamarada a Yarados, ¿eh? No sé. No la quiero para otra cosa, así que... Vamos por aquí. ¿Dónde estaba? Llamarada. Aquí está Espe. Quiere saber si se va a aprender el movimiento llamarada. Todavía colea. Pero Espe ya conoce cuatro movimientos. ¿Quieres sustituir uno de estos movimientos por llamarada? Ahora sí. ¿Qué movimiento debería olvidar? Vale. ¿Qué debería olvidar? Pues, placaje. Obviamente. Espe olvidó cómo utilizar placaje y... Ahí está. En toda la cabeza. Espe aprendió llamarada. Vale. Pues genial. Podemos continuar por aquí. No seas tu pedrita. ¿Pokémon? ¿Pokémon? A mí me gustan los Pokémon. Vaya, a mí también. Qué casualidad. Ya tenemos algo en común. Está aquí sola, ¿no? Su flotador, la niña. Sin bañarse y nada. Joder. Bueno. Playera Alexa. Vamos con Capicuerno. Nos ha sacado un Stardew. Tenemos nuestro querido rayo. Perfecto. Un crítico ha saltado, además. Stardew fuera. Experiencia. Otro Stardew. Ahora, venga. Échalo ahí. Nivel 34 también. Vamos con otro rayo. A ver si encontramos a Pedrita ya. Que tiene que estar súper lejos. Es muy eficaz. Stardew fuera de nuevo. Ahí nos da la experiencia. Y un Krabi. Era uno de los posibles Pokémon, ¿no? Que podíamos haber llevado en el Monotype. Pero bueno, ya tenemos el equipo bastante, bastante bien asentado y hecho. Vale, Krabi fuera. Obviamente es muy eficaz. Y otro Krabi. Pues nada. Los Krabis de Alexa. Ahí está. Ese rayo que le mata. Y nada. Experiencia y ala. A seguir, ¿no? Derrotada la playera Alexa. ¿Qué ha pasado? Pues que casi muero en el vídeo Alexa. ¿No te has enterado o qué? Vale, venga. Sigamos, sigamos. O más gente. Venga, hombre. Que se ha girado de repente. El intenso loversal del mar. Ah, me llega el corazón. Qué bien. Bellsprout. Señora Arema Mónica. Vale. Adelante, Capicuerno. Le podemos hacer un rayo lleno, ¿no? Este Bellsprout. Perfecto. Fuera el Bellsprout. 676. No. El número del diablo. Ahora nos va a sacar un Whipping Bell. Y lo hacemos psíquico. Si es que me da igual. Va a morir con todo. Ahí está. Perfecto. Whipping Bell derrotado. Experiencia nivel 40. Pues ala. Adelantado a todos. Capicuerno. El Mega Crack. Tiene muchísima defensa especial, ¿eh? Mucha vida y mucha defensa especial. Y también está bien de ataque especial. Pero ahora me huele a derrota. Venga, vamos a luchar contra esta también. Mi mami me ha dicho que no debo nadar sin flotador. Por eso estoy en la orilla sin meterme en el agua. Porque no me apetece nadar con el flotador. Playera Pipsi. Venga, hombre. Pipsi. Vamos ahí, Capicuerno. Un saludo a todas las Pipsis que me estáis viendo. Dale por ahí. Se puede igual. Fuera con nuestro rayo. Venga, ¿qué tiene ahora? Un Poliwhirl. Seguimos, seguimos. Otro rayo más. Perfecto. Poliwhirl fuera. Yo tenía bastante defensa especial, ¿no? Poliwhirl, si no recuerdo mal. Era nuestro tío bastante. Y Poliwhack. Aquí está el último Poliwhack. Vamos con otro rayo. Y cae. Cae cual bellaco. Derrotaste a Playera Pizpi. No tiene dinero la pobre niña, ¿no? Encima me tiene que dar dinero porque la gano. Y tiene poquísimo. Tío, ¿dónde está Pedrita? Hacia el bosque vaya. ¿En serio? O sea, tiene que estar por aquí la Pedrita. ¿Esta entonces? Bueno, pues nada, chicos. No sé. El bosque no es. El recuerdo no es muy grande, pero bueno. Llevamos ya bastante tiempo. Llevamos casi 24 minutos. Así que la vamos a ir dejando. Que estaba a punto de morir, ya habéis visto en el vídeo. Madre mía. Y ha sido una experiencia muy, muy traumática. Hemos derrotado a los motoristas. Y hemos llegado de aquí hasta el bosque vaya. Así que en el próximo vídeo, pues nada, encontraremos a Pedrita. La llevaremos a su casa. Y a ver cómo continuamos. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Y nada más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. Espero no morirme en próximos vídeos. Gracias. Gracias.